En lo que va del año en el sur del estado, más de 500 empresas han tenido que verse en la necesidad de cerrar sus puertas por diversos factores y se han perdido más de mil empleos directos. Las causas varían y pueden ser desde un cambio de residencia, la crisis económica, inseguridad, recarga tributaria, entre otras. 10% de 5 mil, aproximadamente unas 500. A razón del cierre de las 500 empresas, también se han perdido empleos directos afiliados a la Cámara de Comercio en Chetumal, que contemplan desde el municipio de Otompe Blanco hasta Tulum. Entonces, cuando hablamos de 500 empresas chicas que cerraron la cortina, pues son al menos 500 familias que dejan de percibir un ingreso por trabajo. Ponemos un promedio de tres, por decir un ejemplo, por empresa, estamos hablando de 1.500 empleos desaparecidos. Mencionó que el cierre de empresas es delicado porque acarrea pérdidas sociales, de adquisición comercial, pero sobre todo familiar, por la pérdida del sustento de las mismas familias. Para Notivision, Claudia Martín.